Buenos días. Si os parece, comenzamos esta jornada sobre seguridad de las redes de telecomunicaciones, oportunidades para el ingeniero de telecomunicación. Y yo querría empezar, después de daros la bienvenida, que mis primeras palabras fueran de agradecimiento hacia la organización que nos acoge dentro de su acontecimiento, dentro de su evento Congreso y Expo 2015, en su XXII edición, como viene ocurriendo ya de algunos años atrás, donde siguiendo nosotros algún tema de actualidad y que ligue un poco con alguno de los leitmotivs de esta jornada, de este Congreso Expo, pues tratamos de que tengan además estas jornadas nuestras un plus que interese al ingeniero de telecomunicación. Creemos que la jornada de este año cumple con esas premisas, es decir, responde a un leitmotiv o a uno de los leitmotivs de este Congreso y, por otra parte, contiene también aspectos que, a mi juicio, son de gran o pueden ser de gran interés para el asociado y el colegiado. El asunto de la ciberseguridad, que es un asunto complejo, poliédrico, con muchos elementos y aspectos a considerar y desde el colegio y desde la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación en Madrid, pues consideramos de importancia capital. Es decir, entendemos que este año tocaba abordarlo en una jornada donde trataremos sobre todo de incidir, si nos es posible y sabemos hacerlo, en las oportunidades que ello pueda reportar para el ingeniero de telecomunicación. ¿Dónde radica la oportunidad de abordar la ciberseguridad de nuestra jornada? Pues, hombre, en primer lugar, yo diría que hace un poco más de un año, casi año y medio ya, el Gobierno ha elaborado y aprobado una estrategia de ciberseguridad nacional que, como se dice textualmente en el documento, es un documento estratégico que sirve de fundamento al Gobierno de España para desarrollar las previsiones de la Estrategia Nacional en materia de protección del ciberespacio con el fin de implantar de forma coherente y estructurada acciones de prevención, defensa, detección, respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas. En segundo lugar, el concepto ciberamenaza no es un concepto etéreo, vago, lejano, sino que es un concepto muy de nuestros días y está íntimamente ligado a la actividad cotidiana. Desgraciadamente para nosotros el bajo coste de los ataques o de los ciberataquis, la fácil ejecución, la efectividad de su impacto y el riesgo reducido para el atacante, pues conforman una actividad, la ciberamenaza, que son cotidianas y afectan a todos los ámbitos, desde los grandes organismos estatales, pues el FBI y otros muchos organismos, grandes empresas, hace poco vimos cómo Sony resultaba atacada con éxito, grandes entidades de medios de comunicación como TV5 recientemente o incluso el público en general, por citar un caso de hace unos días del phishing sufrido con el logo de correos a un amplio sector de la población. Se habla incluso de que los beneficios del cibercrimen pueden estar del orden de medio Producto Interior Bruto más español, es decir, son cifras realmente escandalosas. En fin, esto era una de las razones por las cuales consideramos interesante abordar esto. En tercer lugar, la convicción de que esto va a más, es decir, esto no se para aquí. El Internet de las cosas y asuntos como el vehículo conectado son dos aspectos donde, a mi juicio, se va más rápido en la absorción de tecnología y la implantación de tecnología que en los aspectos de seguridad son los aspectos de seguridad asociados a ello. Y esto ya sí que nos toca íntimamente. Eso sí que nos llega al propio cuerpo, a nuestra propia casa, es decir, al corazón de nuestra vida. Por tanto, los aspectos de seguridad, si cabe, si son ya importantes ahora, van a ser mucho más importantes en el futuro. El ciberespacio, y vuelvo a repetir ahora literalmente también este concepto, la definición que da el documento de estrategia de ciberseguridad, es decir, el ciberespacio, nombre por el que se designa el dominio global y dinámico compuesto por las infraestructuras de tecnología de la información, incluida Internet, las redes y los sistemas de información de telecomunicaciones, han venido, por una parte, a difuminar fronteras, haciendo partícipes a los usuarios de una globalización sin precedentes, pero que lleva aparejada, aparte de las nuevas oportunidades, obviamente, lleva aparejada retos, riesgos y amenazas. El ciberespacio, por tanto, es un conglomerado cada vez más complejo y variopinto, de redes, de sistemas de información y de telecomunicaciones de diferentes tipos y que van a requerir en el proceso de su análisis, diseño y operación el empleo de profesionales con conocimientos, de preparación y expertía suficientes y acordes con la importancia de todo ello. Es decir, los avances tecnológicos han propiciado una serie de desarrollos complejos y una serie de inseguridades que, desde luego, han de ser tratadas por profesionales con una cierta capacidad, conocimiento y experiencia. Por ello, vuelvo a repetir otra vez, me gustaría aquí reivindicar el papel protagonista que en este escenario debe jugar el ingeniero de telecomunicación, poniendo para su preparación, toda su preparación y conocimientos al servicio de la sociedad en un proceso vital para su desarrollo. Hemos diseñado la jornada introduciendo una primera ponencia que nos ayude a sentar un poco las bases, los cimientos, adentrarnos un poco en la complejidad y peculiaridad del asunto, a cargo de INCIBE, en la persona de Ignacio González, Zubierna, su director de operaciones de dicho instituto, que entrará a continuación y nos explicará en una ponencia, digamos, nos sentará un poco los conocimientos básicos para después tratar de abordar en una segunda fase, que ya es una mesa redonda, que presidirá y moderará Diego Sansegundo, del Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación, de la Junta Directiva, donde ahí lo que tendremos ocasiones de repasar, digamos, el sentir, el feeling de cada uno de los ponentes es que resuenan a unos determinados aspectos diferentes unos de los otros. Es decir, hay uno que habla como prescriptor de sistemas de seguridad, otro como usuario, otro como operador de una gran empresa de telecomunicaciones, otro como administración pública, y a ver si entre tantos focos, a un mismo aspecto, puestos sobre un mismo aspecto, nos ayudan a comprender mejor este poliedro que tenemos, que yo creo que es un aspecto complejo y que probablemente a lo largo de hoy seremos capaces de desentrañar un poquitín más. Eso es lo que pretendemos. Y además, después de esta mesa redonda, habrá una intervención de Andrea Brocos, donde, como responsable del grupo de seguridad del colegio oficial de Ingeniería de Telecomunicación, nos dará una panorámica de los distintos estándares de seguridad que hay ahora mismo en desarrollo y un esbozo de lo que podría ser un mecanismo de certificación sobre el conocimiento de esos estándares que a buen seguro al colegiado le pueden servir para emprender una actividad, una posible actividad en el ámbito de la seguridad. La seguridad es un aspecto en auge, la seguridad es cara y, por tanto, no todas las empresas van a tener posibilidad de disponer de profesionales dedicados específicamente a esto. Entonces, ¿por qué no puede surgir la figura del gestor de seguridad o del técnico de seguridad que con la debida certificación y titulación puede ayudar en la sociedad en este aspecto tan clave a desarrollar estas actividades de seguridad tan importantes para la sociedad y para las empresas? Y nada más, reiterar a todos la bienvenida al acto y hacer votos porque este sea o pueda ser de interés o nos abra un poco a todos los ojos en este aspecto tan complejo. Muchas gracias y pasamos al siguiente punto que sería... Yo simplemente quería decir que agradecer vuestra presencia y simplemente indicaros que desde el colegio estamos llevando mucho tiempo trabajando con temas de seguridad en la red de telecomunicaciones. De hecho, tenemos un grupo de trabajo, como bien ha dicho Isaac, y sois bienvenidos a colaborar con el colegio en nuestros grupos y a dar vuestra experiencia, que seguro que es muy válida. Y simplemente nada, que disfrutéis de la jornada y seguimos con la agenda. Muy bien. Sin más, yo creo que Ignacio González nos diserta sobre estos temas ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!